El Ayuntamiento de Jalapa, en conjunto con la Asociación Civil Sendas y el programa SiriAdap de la Organización de las Naciones Unidas, llevaron a cabo la implementación de sistemas de cosecha de agua de lluvia en la periferia de la ciudad, dentro del programa Agua para Todos. Es así que en la colonia El Naranjal se inauguró dicho programa, que ayudará a reducir el flujo de agua a los drenajes para evitar inundaciones y facilitar el acceso al servicio hídrico en viviendas entre cinco y ocho meses del año. El agua de lluvia se capture y en lugar de arrojarla, como siempre hacemos a los drenajes, que se revuelve con aguas residuales, podamos esa agua de lluvia capturarla y tenerla en reservorios que nos permitan enfrentar las épocas de sequía, las épocas de estiaje. Entonces es una buena noticia que poco a poco empiece a haber más programas de este tipo. Captar el agua de lluvia es muy importante. Vivimos en una región donde hay mucha lluvia y desgraciadamente no se había hecho lo necesario para que logremos que esa agua que cae del cielo nos ayude a sobrevivir como ciudad. Fue en el año 2018 cuando el Ayuntamiento de Jalapa comenzó las primeras obras de instalación de sistemas de captación de agua de lluvia en edificios públicos. Pero desde octubre de este año se gestionaron los recursos con el que dio inicio el programa piloto para llevar estos beneficios a casas habitación de manera gratuita a tres colonias vulnerables de Jalapa. Ya instalamos este mes 35 casas con este tipo de sistemas y dos centros comunitarios de gestión comunitaria. Nosotros esperamos que en unos tres años podamos contar al menos con mil de estos sistemas instalados en la ciudad, que es poco para la necesidad pero poco a poco se va y también gente que se vaya sumando con propios recursos. Es así que con estos sistemas de captación de agua de lluvia se atiende una problemática de escasez del vital líquido en la capital. También se reduce el estrés hídrico en las zonas menos atendidas. Hugo Garizurieta, RTV, Más Noticias.